Estamos con don Jorge Delgado, director de la Escuela de Buencuecho. Don Jorge, ¿cómo está? Hola, Jorge, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué le ha parecido esta actividad, la importancia que tiene para su alumnado? Mire, es una instancia muy buena que está imponiendo la directriz y la comuna de Pelarco para dar la capacidad y la entrega de una educación diferente y una actividad más lúdica para nuestros alumnos. Estamos conversando con algunos apoderados y manifestaban ellos la importancia del trabajo constante que va a ser para sus niños estudiar en algún instrumento. Mire, yo creo que eso va a ser una parte muy lúdica que va a tener la comuna y un trabajo muy grande, pero también tenemos que tomar en cuenta el apoyo de los apoderados hacia sus pupilos. Pero es una instancia maravillosa que se le está entregando, es una gran oportunidad que se le está entregando al alumnado y ojalá que el alumnado lo aproveche. ¿Y sus alumnos qué han manifestado? ¿Están contentos, motivados? Mis alumnos están totalmente motivados, pero también están con un poquito de temor porque hay algunos que no saben instrumentos, pero se le ha dado la tranquilidad que van a tener unos buenos profesionales, unos buenos profesores y van a tener todo el apoyo de la comunidad educativa, tanto del establecimiento como de la comuna. Conversábamos con otros alumnos que ya llevan años estudiando la interpretación de algún instrumento y decían, como usted nos manifestaba, la importancia del trabajo, del apoyo de la familia. Y veíamos que después de unos 4 o 5 años recién veíamos resultados como importantes. Sé que va a ser un trabajo difícil quizás para algunos de nuestros alumnos de la comuna, pero como usted dice, la motivación está. Y el apoyo está por parte del municipio, de la autoridad local y de la familia, por supuesto. Claro, y tiene que estar la perseverancia de ellos. Esto es un proyecto a largo plazo, entonces vamos a ver qué aptitudes tiene cada alumno. Entonces, y ahí es que hay que hincar el diente y hacer florecer todas las virtudes que tienen nuestros alumnos. Hay alumnos que tienen muy buenas virtudes y esta es una buena instancia para comenzar una nueva estrategia y una nueva entrega de calidad de educación. Agradecemos su palabra y lo invitamos a disfrutar de la actividad. Muchas gracias. Gracias.